Si tienes una niña o un niño cerca, cuida lo que ven y escúchalos. Aquí unos consejos. Evita que los niños vean videos y fotos que circulan en los medios de comunicación. Hay imágenes muy fuertes que pueden ocasionarles daños psicológicos. Utiliza las redes sociales e internet para mantenerte informado. No compartas con los más pequeños todo lo que ves. No es necesario que los niños salgan a la calle y vean un panorama de desastre que no entienden y que puede afectarlos emocionalmente. En estos días en los que no hay clases, pueden quedarse en casa a disfrutar del canal Once Niños, que tiene programación infantil durante todo el día. Bueno, que no nos vean todo el día, ¿verdad? Solo un rato. Porque sus programas favoritos siempre estarán disponibles para ellos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Recuerden que Once Niños está contigo en todo momento. Y para quienes puedan apoyar con donaciones, tienen dos opciones. Una es por medio de la página www.donaunicef.org.mx y al teléfono 01800 841 8888, también de UNICEF. Esta ayuda servirá para apoyar en programas que permitan el pronto regreso a la escuela, dar apoyo psicoemocional y proteger a los niños contra todo tipo de abuso, violencia o explotación. Como saben, UNICEF es una agencia de las Naciones Unidas encargada de proteger a los niños y promover sus derechos. Si pueden, donen. Adiós.